¿A usted cuál le gustó? Me gustan todos ¿Le gustan todos? ¿Sabes dónde los puede conseguir? No, no ¡Ah, Dios! Porque mañana en el stand de Mariel Style Warriors y en Belly Dance van a estar a la venta todos los modelos de la nueva colección 2017 así que a partir de mañana en el stand de Mariel pueden encontrar todos estos modelos y muchos más también, por supuesto Bueno, continuamos, ¿le parece? Sí, yo tengo una curiosidad, quiero saber quién viene ¿Quién viene ahora? Bueno, ahora viene una estrella, simplemente una estrella una de las grandes responsables de este Belly Dance Women Festival hace de todo, lo que se ve y lo que no se ve y además hace el diseño Baila y además por supuesto es maestra del Belly Dance Women Festival sin más, recibimos con un muy fuerte aplauso a Xiomara y además examples fija la propuesta de la parte derecha en mi 3 con blocos sin más, es que se ve 15 minutos y precisamente es supongo que el humano precisamente a SERέilla Civil Barça No много veces Quiero tener que descansar Créor La à medida de la parte derecha ¡Gracias! 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 Gracias.